Tal parece que vienen tiempos difíciles para los fans de Venga la Alegría, pues tras la salida de Ingrid Coronado, ha ocurrido una serie de cambios en el programa que, en lugar de ser para bien, han dejado muy mal sabor de boca a los televidentes, luego de que se unieron al equipo de VLA, Anette Kuburu y Brandon Peniche. Una gran cantidad de internautas se quejaron en las redes sociales del programa del joven conductor, pues en varias ocasiones, mostró su lado imprudente al hacer bromas fuera de lugar a algunas compañeras. Sin embargo, los últimos cambios que se han hecho fueron la cerecita del pastel, pues dejaron furiosos a muchos. El despido del ballet de Venga la Alegría fue algo simplemente difícil de tolerar, muchos resaltaron que era una parte única de VLA porque le daba vida y lo diferenciaba del resto de programas matutinos, regresen a las chicas del ballet tengan madres se están pareciendo cada día. Más a hoy y sale el el sol y tanto que critican esos programas a nunca dicen porque se van, y hhh. Pero para pedir un like, follow, o que apoyemos sus campañas ahí si a cada rato dan explicaciones, como público. Merecemos saber por qué se va el ballet, espero si digan, somos un buen de gente que nos dolió, o ya. No pidan favores para su juguetón, mauf azteca, etcétera, etcétera, merecemos la verdad. SIC. En segundo lugar, estuvo la también. Repentina salida de Lila Solana, productora asociada de VLA. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Caffey, altos ejecutivos. Retiraron de su puesto a Lila y la pusieron al servicio de Enamorándonos, un programa cuyo rating va en decadencia. Como productora, solo el tiempo dirá si todos estos cambios serán benéficos para venga la alegría pues, por el momento, todo. Parece un caos. Con información de El Heraldo y Amanímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.